Hoy vamos a hablar del corregimiento 24 de diciembre. Empecemos diciendo que en un principio estas tierras eran parte del ingenio de Felipillo. Este fue un proyecto de Omar Torrijos que no dio fruto, porque las cañas no producían suficiente azúcar. Al cerrar el ingenio, un grupo de personas tomaron la decisión de invadir estas tierras y convertirla en un nuevo poblado. Esto ocurrió un 24 de diciembre de 1978. De aquí salió el nombre del nuevo regimiento de Pacora. Que por esos años, Pacora llegaba casi hasta Juan Díaz. Este nuevo poblado fue creciendo exponencialmente y en 1994 se presenta un anteproyecto para convertirlo en corregimiento, el cual no tuvo apoyo. Pero en 1999 sí recibe ese apoyo, logrando elevar a 24 de diciembre como corregimiento, mediante Ley 13 de 6 de febrero de 2002. Entre algunas de las comunidades del corregimiento están Felipillo, Santa María, parte de Cerro Azul, Monterrico, Nuevo Tucumán y por supuesto, 24 de diciembre. Quiero decirte que durante la elaboración de este video estuve escuchando online 24 de diciembre radio y tiene muy buena música. Recomendada. Anuncio publicitario no pagado, pero lo bueno se cuenta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!